¿Todo esto lo va a poder ver la gente? A continuación vamos a describir Sin spoilers A nuestros personajes Y si alguien dice algo sobre nuestros personajes Que supone un spoiler para la serie La otra persona va a decir ¡Jaguar! ¡Jaguar! ¿Empiso yo? Vale, mi personaje en la serie Jaguar Es Isabel ¡Jaguar! Se llevan a su padre y a su hermano Los meten en un tren Y los llevan a un A un campo de concentración No hace falta que vaya punto por punto En toda la vida Me estoy rellando muchísimo Bueno, vamos a ver Llega al campo de concentración Y un personaje que va a ser fundamental en la trama Que se llama Bachman ¡Jaguar! ¡Jaguar! Entonces se pasa a los siguientes Años de su vida Sí, así ¡Jaguar! Me llamo Francesc Garrido Y hago el papel de Juan Marcel En la serie Jaguar Y es un tipo que junto a sus compañeros Sordo, Lucena, Castro Que no está aquí Y Isabel Se deciden en la España gris De los 60 franquista A poner su ¡Jaguar! Gramo de justicia E ir detrás de ¡Jaguar! ¡Jaguar! Está a punto de hacer un spoiler Me toca Me toca Castro es un chavaletiano Que es huérfano Entonces eso se puede decir Es huérfano Y es un cabeza loca Pero bueno Está en este grupo De payos Que van a Que quieren atrapar a estos nazis Porque por ejemplo En mi parte Mató a mi padre Y yo quiero vengarle ¿Jaguar? No No, jaguar Bueno Ok, continúa Entonces bueno Le pasan muchas cosas A este grupo Y no sé qué Y este de repente Este personaje Hay un punto que dices tú ¡Hostia! ¿Dónde va? Pues está yendo a un sitio Porque él es Jaguar Como una casa Como una casa Luego Sordo 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 fue el que Jaguar Vale, yo soy Adrián Lastra E interpreto al personaje de Sordo Es un personaje que tiene problemitas Estuvo en un campo de concentración ¿No? En ese campo de concentración Él era un Jaguar ¿Por qué te llamas Sordo? Pues porque ese tipo A raíz de que él era un Jaguar En el campo de concentración Sus compañeros Decidieron Jaguar Hola, buenas Soy Iván Marcos Interpreto a Vicente Lucena Es un guerrillero político Vale Que luchó durante la guerra civil En el bando republicano Que después de la guerra Se fue al exilio A Francia Donde continuó luchando Contra los nazis Está bien, está bien, está bien Está bien Y más adelante Ya sin causa Una vez habían caído Los nazis Después de la segunda guerra mundial Junto un grupo De hombres aguerridos Con la intención De dar captura A Jaguar 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 A Jaguar Jujoo A Jaguar A Jaguar A Jaguar